Es una vida llena de peligro. Enfrentar a un toro no es tarea tan fácil. Muchos toreros y domadores han sufrido accidentes en el corral, pero ese amor al deporte lo han vuelto a bajar al escenario donde se sienten con ganas de seguir mostrando esa valentía. Es el caso de los hermanos Cardoso de San Juan Misiones. La corrida de toro yo llevo como un deporte, pero es un deporte muy peligroso. Pero te comento que esta es una actividad que se hace entre la vida y la muerte. Enfrentando a un toro bravo, que uno de los dos tenemos que vencernos. Nosotros a los toros o el toro a nosotros. Y es un trabajo muy difícil y yo empecé en esta carrera desde los 14 años. Llegué participando con los toreros de San Juan, de Paraguari, de Coronel Bogado, Itapúa, armando corral así de ayudante. Después llegué a surgir como domador, como jinetes. Después ya subiendo ya de categoría, empecé a trabajar de torero. Después con la rotura del primer brazo. Después del segundo ya actué como payaso, el payaso porotito. Sí, hace dos o tres años ya en octubre, el 4 de octubre era. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y por el corral me llevó y me fijé del corral y me cabeceó por mi cabeza y me rompió la cabeza. Ahí me encontré muerto. En tres días yo me desperté en la emergencia de médica. ¿Qué dijiste en ese momento? No dije nada. Yo estaba muerto en la emergencia de médica con terapia intensiva ya. ¿Cuándo te despertaste? Me desperté en tres días. No le entendía a nadie, no le conocía a nadie yo. Yo no sabía quién era lo que estaba al lado mío. Pero de cualquier manera, ¿igual seguís? Sí, sigo todavía. Nunca me voy a dejar. ¿Por qué? Porque me gusta, es mi deporte. ¿Lo tomás como un deporte o como un desafío? Deporte nomás para mí. Nunca le desafío a nadie en la doma. Nunca, si alguien me desafía, no quiero jugar al desafío así. Yo demuestro nomás mi cualidad, qué es lo que hago nomás. Pero si alguien me quiere competir, no sé. Me voy a competir así, a plata, nada, que le voy a demostrar nomás mi cualidad a la persona. A sabienda que corres el riesgo. ¿Igual seguís? Sí, sí, sigo todavía. Así dije yo al binomio, va que así me tiene que matar un animal, no una persona. En las corridas de toro, en la salida entre uno y otro animal, hay un espacio donde generalmente aprovechan los pachazos para entretener al público. Forma parte del folclore paraguayo. ¿A más a ver o Guaú? ¿A más a ver o cámara? ¡Cámara!